Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Díaz, soy periodista y quizás me recuerden por el programa La Primera Piedra que tanta conmoción generó sobre todo en lo que nos publique el año pasado. Me encuentro aquí, fuera del municipio de Valdivia, y con este ambiente tormentoso, justamente para invitarlos a vivir un nuevo proyecto donde vivirá La Primera Piedra desde la próxima semana. Yakuza, Y-Caseta.cl. Esa es la nueva plataforma colaborativa desde la cual nosotros, no solo nosotros como Agencia Nube, sino además un montón de otros colaboradores, periodistas, abogados, informáticos, van a poder invitarlos a ver nuevos contenidos que están asociados con la contingencia y la política local. Ya lo saben, si quieren seguir La Primera Piedra y otros contenidos nuevos, visiten Y-Caseta.cl. Y no olviden de seguirnos en nuestras redes que están apareciendo ahora acá bajito. Esto es muy noventero, me encanta hacerlo. Facebook, Instagram y pronto Twitter. Chao.